Bienvenidos amigos del canal, Kiko Matamoros fue atendido por los servicios médicos del programa Sálvame y es que por lo visto le di una bajada de tensión y bueno Carlota Corredera pues quiso informar al rato de que los servicios médicos ya lo estuvieran atendiendo, decía que estaba bien, que estaba controlado que lo estaban evidentemente controlando durante todo el tiempo y bueno le dijo Carlota Corredera, le quiso mandar un mensaje de que independientemente de las disputas que últimamente hayan tenido, que han sido muchas, por el tema de Rocío, que al final cada uno piensa como piensa y la verdad se lo están tomando todos muy a pecho tienen un estrés, una tensión entre ellos que yo no entiendo, pues al final lo que pasa son estas cosas, que entre la mala vida que ha llevado siempre Kiko Matamoros reconocido por él, la edad que tiene, que creo que cumplió 65-66 años y ya luego el estrés que lleva con este tipo de cosas, este tipo de todo el día en televisión en tensión con los compañeros, pues ya llega un momento, también recordáis el año pasado que tuvo que ser operado y demás en fin, no son buenos momentos para Kiko Matamoros, esperemos que se recupere lo antes posible y el mensaje que le decía Carlota Corredera, que no se me olvide, es que eso, que independientemente de las discusiones que hayan tenido que le desea una pronta recuperación para poder seguir discutiendo con él, ¿no? Es un guiño, un pequeño guiño que le ha querido hacer, ¿no? Así que nada, amigos, me gustaría que dejarais vuestro comentario, que os parece que, bueno, que un trabajador, digamos, ¿no? Tenga que estar tan tan en tensión así, que llegue hasta tal punto que, bueno, esa tensión que hay por tantos temas diversos de temas de rocío, que se estén tomando tan a la tremenda, que al final, pues, se esté jugando con su salud, ¿no? Realmente, porque sinceramente cuando uno llega a un punto que ve que está cayendo malo, lo mejor, antes de que te pase es decir, mira, necesito una vacación o necesito un descanso y yo creo que esta gente, pues, no tiene un problema económico para decir, mira, me quito del medio dos o tres mesesito porque lo necesito psicológicamente, ¿no? Así que nada, amigos, dejadme vuestros comentarios, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información estaré pendiente al tanto de la última hora sobre Kiko Matamoro esperemos que todo vaya bien, así que estar pendiente del canal, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Saludos!